Buenos días, amigos. Estás en 4T México. Les traemos las últimas noticias sobre la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, celebrada hoy 9 de febrero de 2023. El presidente ha hecho un llamado a purificar los tres niveles de gobierno y a combatir la corrupción y la impunidad. Además, el Gobierno de México ha informado sobre la misión de ayuda humanitaria en Turquía donde la Brigada Mexicana de Rescate está trabajando en 70 edificios en la ciudad de Adillamán sin reportar compatriotas desaparecidos. Asimismo, las 10 brigadas mexicanas han logrado sofocar 141 hectáreas en el incendio en Chile. En otras noticias, el Gobierno de México ha anunciado la asignación de 66.511 subsidios para la vivienda este año, enfocándose en las entidades con más rezago. Además, el FOBIS te otorgará créditos por un monto de 55.511 millones de pesos y el Infonavita ha condonado saldos por 75.000 millones de pesos y recuperado 24.400 viviendas abandonadas. Finalmente, el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Pablo Gómez, ha informado que se ha presentado una demanda en Florida para recuperar 745.9 millones de dólares que fueron extraídos ilegalmente de la Hacienda Pública de México, bajo el auspicio de Genaro García Luna. Eso es todo por hoy. Seguiremos informándoles sobre los acontecimientos más relevantes de nuestro país. Que tengan un excelente día.